...acaba de volver de la isla de Cuba y se acaba de presentar en el Teatro América. ¿El por qué lo hizo? Lo vamos a saber ya mismo. Esto es un informe de Agárrese Quien Pueda. Bueno, primero que todo fui a ver a mi familia y la segunda por la que fui, tuve una invitación personal de Itami Show con un señor que se llama Raúl de la Rosa, que es un productor de Teatro América. Y me invitaron a un espectáculo, se llama Otoño Trans, que es el quinto aniversario. Y fui por una invitación, la acepté, como muchas invitaciones que me habían hecho anteriormente. Y dije que cual día que yo fuera a actuar en Cuba, lo iba a hacer si llevaba a Celia Cruz. Lo contrario, no iba a actuar. Y entonces, como me lo permitieron de esa forma, hice una cosa muy agradable, porque era un interés mío personal, era mi propia historia. ¿En dónde fue? En el Teatro América, que además, para el conocimiento, es el último teatro donde Celia Cruz pudo trabajar antes de irse de... Y a mí me da pena con la historia de Celia, que la generación esta que viene detrás de nosotros no conoce, no sabe quién es Celia, y que muera la música cubana, la nueva, y no se sepa cuál es el legado de Celia, es una cosa muy personal mía. Entonces, como no tengo que pedir permiso, porque el día que dejan entrar la Gloria, Emilia, Willy Chirino, ellos también van a tratar de hacer su historia y su pedacito de grano. Entonces, como a mí me dejaron entrar, y esa fue mi propuesta, Celia, Celia, Celia. Entonces, yo lo hice, y ahí está, lo puede ver en YouTube, yo no me escondo, porque además, si el gobierno me deja entrar, y de aquí también me permiten entrar, yo soy mayor de edad y tengo mi familia en Cuba, y tengo algo que regalarle a mi gente. Entonces, ya, por eso fui. Mare Treni, para esas personas que quizás no vean correcta, quizás no vean con buenos ojos, tú visitas en la isla de Cuba bajo el gobierno, ¿qué le tienes que decir? Nadie puede considerar mi creación política, nadie, porque además, yo sé por qué me fui, yo sé quién soy, yo sé cuál es mi nivel de rebeldía, siempre lo he hecho, lo hice allí, lo he hecho hoy y lo voy a hacer mañana. ¿Consideras que esa entrada tuya a la isla es un tipo de intercambio cultural? Yo fui allí a hacer mi propia historia, entonces, yo metí en un lugar donde no se puede, donde estaba prohibida, donde no la dejaban entrar, yo fui con esa imagen, porque además, era muy personal mío, si me lo agradece ella, donde quiera que esté bien, pero yo entendí que tenía que hacer lo que yo creía. Entonces, ya lo hice por eso. Amor con amor se paga, lejos pero cerca, la paz ya es la paz, bien, me voy pero volveré.